¡Cumbia! Llegó la cumbia de los Smirno ¡Sabor! Y que se oiga ese saxo, ya ¡Por todo el mundo! Y que se oiga ese saxo, ya ¡Suena mi saxo! ¡Sabor! ¡Chinito! ¡El sabor! ¡Que se oiga, que se oiga! ¡Uy, uy, uy! ¡Y es el gran sabor! ¡El nuevo libro de la cumbia! ¡Ándale, Aguayo! ¡Zacatecas! 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 ¡Sabor! ¡Hey! De los temas instrumentales, ahí quedó la cumbia La cumbia de los Smirnos En Sabor Sabor Records Amén.